La Segunda Guerra Mundial ha sido uno de los acontecimientos que más han repercutido en el siglo XXI. Supuso el triunfo de las democracias y configuró la sociedad como la conocemos ahora. Pero, ¿qué habría pasado si en vez de perderla, los nazis hubieran ganado la guerra? Lo cierto es que antes de la guerra, Alemania contaba con muchísimos territorios, como Austria, Bohemia, Moravia y la costa báltica del norte y gran parte de Polonia. Durante la guerra llegaron a conquistar Bélgica y los Países Bajos, Noruega, Dinamarca, Yugoslavia, Grecia y parte de Francia. A su vez, Alemania tenía como aliados a Italia, Hungría, Rumanía, Bulgaria y Eslovaquia, que era un mero títere. Todos estos territorios ya le hacían una gran potencia. A Hitler le faltaban dos lugares importantes para convertirse en dueño y señor de Europa, Rusia y Gran Bretaña. Es muy conocido el hecho de que la derrota contra la Unión Soviética supuso el fin del Tercer Reich. Pero es que el momento en que llevaron a cabo el Plan Barbarroja no fue el mejor. Probablemente, si Hitler hubiera destinado todo el esfuerzo de sus tropas en invadir primero Inglaterra, otro gallo habría cantado. Imaginemos. Entrar en la isla y luchar en territorio inglés fue una gran decisión para ganar la guerra. La geografía llana de Inglaterra facilitó al ejército alemán conquistarla. Tras esta victoria, pudieron destinar los nuevos soldados y armas para conquistar la Unión Soviética. En definitiva, el Reino Unido se rinde y firma la paz con Alemania. Hitler concede a Churchill la independencia del país, pero este pierde todos sus territorios en África, India y Australia. Se convirtió en un país autosuficiente, sin importaciones ni exportaciones. En la Unión Soviética se acabó el comunismo, pero sus víctimas corrieron un destino parecido con los nazis. Los campos de concentración comunistas en Siberia se siguieron utilizando, y se construyeron nuevos para meter a 31 millones de eslavos, según lo que dice el General Plan Ost, el plan secreto del genocidio nazi elaborado entre 1940 y 1942. Así tuvieron todo el territorio europeo controlado. La guerra entre Estados Unidos y Japón tras el bombardeo sobre Pearl Harbor no era de su incumbencia. La explosión de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki tampoco influyó en el dominio de Hitler. Japón se rindió, y Estados Unidos pasó a ser la segunda potencia mundial. La Guerra Fría ahora se llevó a cabo entre Estados Unidos y Alemania, mientras España seguía recuperándose de la Guerra Civil. Franco era una marioneta más de Hitler, se trataba a los españoles como inferiores, y el gran potencial de España era únicamente turístico. Berlín es la capital del mundo, desde donde se gestionan todos los asuntos del Estado, por lo que las atrocidades realizadas por los nazis nunca salen a la luz. La censura y el régimen dictatorial está a la orden del día, ya que la declaración de los derechos humanos nunca ha existido. El alemán se convierte en lengua oficial del continente. Los alemanes logran numerosos avances científicos gracias a unas mentes privilegiadas y llegan a la luna antes que los estadounidenses. Pero el racismo no hace más que aumentar, y la raza aria está muy consolidada. Los judíos y los gitanos han sido totalmente exterminados. Las rebeliones contra el régimen alemán no se hacen esperar. Los medios van dando a conocer las barbaridades perpetradas por el gobierno alemán y el pueblo sale a la calle para protestar. Todos los países se unen contra el enemigo común y se preparan para una tercera guerra mundial. Probablemente ahora estaríamos en medio de esa guerra sin final, aunque Hitler ya hubiera muerto. Por suerte, la incapacidad de una buena estrategia en la Unión Soviética, la entrada de Estados Unidos en el conflicto militar e industrial y la incapacidad industrial alemana supuso la perdición de los nazis. Y hasta aquí el Draw My Life de ¿Y si los nazis hubieran ganado la guerra? Si te ha gustado dale a like, compártelo y comenta qué crees que habría pasado si Hitler hubiera resultado vencedor. Hasta el próximo vídeo.